La expresión, Santo, 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 que da origen al trisagio a la Santísima Trinidad, aparece dos veces en la Biblia, una escrita por Isaías y otra por Juan Evangelista. En ambos casos, la alabanza es hablada o cantada por multitud de criaturas celestiales, y en ambos ocurre en la visión y experiencia de un hombre que fue transportado al trono de Dios. Primero, el profeta Isaías que escuchó, Santo, 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 Señor Todopoderoso, la tierra está llena de tu gloria. Y luego el apóstol Juan, Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. El trisagio es una oración magnífica y poderosa. Nada es más grandioso, más maravilloso, que unirnos en una sola voz, con los santos y los ángeles, a alabar al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El trisagio protege, ampara y libra de los peores males. Esta alabanza por excelencia al Dios Pleno, lleno de misericordia y bondad. Para este trisagio, escogimos las palabras de Juan. Aquel que era, que es y que vendrá. Desde TV Familia te invitamos a esta aventura maravillosa de llegar al corazón de Dios, al corazón de la Santísima Trinidad. Cuando contemplamos la Santísima Trinidad, el amor que se comunica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, caemos en cuenta de que es el modelo de vida que Dios propone a la humanidad. Cuando decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo vivir como ellos viven y amar como ellos aman. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará alabanzas a tu nombre. Dios mío, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sea dada la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de Contrición Amorosísimo Dios, Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo y en quien confío, por ser mi Padre, mi Señor y mi Dios infinitamente bueno, y digno de ser amado sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberte ofendido solo por ser un Dios tan bueno. Hago el propósito de nunca más ofenderte. Espero en tu infinita bondad y misericordia que me perdonarás todos mis pecados y me darás gracia de perseverar en un verdadero amor y devoción a tu siempre amabilísima Trinidad. Amén. Primera novena El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Trinidad se manifiesta nuevamente al momento del bautismo de Jesús. Es conmovedor imaginar a Dios Padre, pleno de amor y misericordia, presentando al mundo a su Hijo amado y todo lo hermoso y dramático que implica esa entrega. Dice el Evangelio Vino Jesús y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu Santo bajando sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que dijo Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Vemos aquí como la misión salvadora de Jesús está totalmente inserta en el corazón del Padre y el Espíritu Santo. Pero cuando se ratifica aún más claramente el misterio trinitario es cuando Jesús, después de la resurrección, dice a sus discípulos Desde que recibimos el sacramento del bautismo, somos templo de la Santísima Trinidad. No cometas jamás un pecado mortal que expulse a Dios de tu alma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel Que Era, Que Es y Que Vendrá. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel Que Era, Que Es y Que Vendrá. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Segunda novena, Diario de Santa Faustina Kowalska. En cierto momento la presencia de Dios penetró en todo mi ser. Mi mente fue singularmente iluminada en modo de conocer su esencia. Dios me hizo conocer su vida interior. Vi en espíritu las tres personas divinas, pero su esencia es única. Él es solo, uno, único en tres personas, cada una de las cuales no es ni más pequeña ni más grande. No hay entre ellas diferencia, ni en belleza ni en santidad. Cuando una de las tres personas se dona a un alma, en fuerza de la única voluntad, está unida con las tres personas y está inundada de felicidad, que procede de la Santísima Trinidad. De esta felicidad se alimentan los santos, la felicidad que brota de la Santísima Trinidad, hace feliz a todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Tercera novena Crean en Dios y crean en mí Algunos se dejan llevar por un exceso de racionalismo o de soberbia al no reconocer que somos limitados y que Dios sabe más que nosotros Una hormiga no entiende un juego de ajedrez y sin embargo el juego de ajedrez es una realidad El agua puede estar en tres estados sin perder su naturaleza Por eso creo firmemente lo que no veo, porque creo en Aquel que lo ve todo Y Jesús nos dice Crean en Dios y crean en mí En casa de mi Padre hay muchas habitaciones Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso Aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A ti Dios Padre Ingénito, a ti Hijo Unigénito, a ti Espíritu Santo Paráclito. Santa e indivisa Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos. A ti sea dada la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento del Altar y la Purísima Concepción de María Santísima, Madre Nuestra. Amén. Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ofrecemos este trisagio por la Santa Iglesia Católica, en especial por nuestro Santo Padre el Papa y todos los prelados que la gobiernan, por la exaltación de la Santa Fe Católica, la conversión de los infieles, herejes y pecadores, paz y concordia entre los cristianos, perseverancia de los buenos y respeto a la moral y buenas costumbres, por las víctimas de la violencia, los perseguidos, secuestrados, afligidos, enfermos y agonizantes, por las almas del purgatorio, por el acierto en los gobiernos de las naciones, unión en los matrimonios, ejemplo en las familias y santa educación de la juventud, que a nadie le falde el pan, que nadie se duerma con rencor en su corazón, por nosotros, nuestros amigos y enemigos y por todas las necesidades espirituales y temporales de nuestro pueblo. Gozos a la Santísima Trinidad Dios uno y trino, a quien tanto arcángeles, querubines, ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo Santísima Trinidad, una esencia soberana, de donde en raudales mana la divina caridad. De tu inmensa majestad, ante el trono sacrosanto, ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Oh misteriosa Deidad, de una esencia y tres personas, pues que piadosa perdonas nuestra miseria y maldad. Oye con benignidad este fervoroso canto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. El trisagio que Isaías escribió con tanto celo, lo cantan siempre en el cielo, angélicas jerarquías. Tan piadosas melodías, son de las almas en canto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Este trisagio glorioso, voz del coro celestial, contra el poder infernal, es auxilio poderoso. Y en este mar proceloso, puerto en que cesa el quebranto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. De la muerte repentina, del rayo exterminador, de la peste y del temblor, libra esta oración divina. Ella la mente ilumina y disipa nuestro llanto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Es el iris que se ostenta, precursor de la bonanza, es áncora de esperanza, en la deshecha tormenta. Es la brújula que orienta, al tender la noche el manto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Ese escudo soberano de la divina justicia, con que de infernal malicia, triunfa el devoto cristiano, y hace que el dragón tirano, huya con terror y espanto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. De la guerra fratricida, que ensangrienta nuestro suelo, el trisagio donde el cielo nos preserva con su herida, y en dulce paz bendecida, suba hasta Dios nuestro canto. Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Yo confío en tu amor, Santo Dios, fuerte e inmortal, que en el coro celestial cantaré con gran fervor. El himno que tanto honor causa, cuando en su canto, Ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Dios uno y trino, a quien tanto arcángeles, querubines, ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo.